Fue el tiburón más grande de la historia, el depredador marino más mortal y pasaba sus días aterrorizando a cuanta criatura se cruzara por su camino. Este es el megalodón. Vivió hace millones de años, pero asumamos que aún existe y te lo encuentras en tus próximas vacaciones. Te aseguramos que el resto de la vida marina dejará de importarte cuando sepas que este monstruo viene por ti. ¿Cómo te cazaría? ¿Y por qué tu tamaño sería tu mayor ventaja? Acá te contamos cómo sobrevivir el ataque de un megalodón. Esta bestia fue difícil de olvidar. Estimaciones indican que alcanzaba los 18 metros de largo. Eso es tres veces la longitud del gran tiburón blanco más grande jamás visto, sin mencionar que sus mandíbulas se abrían hasta 3,5 metros de diámetro. Entonces, ¿qué chance tendría si te encontraras frente a frente con esta bestia? Aprovecha tu tamaño. Aunque parezcas débil e indefenso frente a él, tu tamaño podría jugar a tu favor. Como eres tan pequeño comparado con otras presas, el megalodón no te verá como una escena que valga la pena y quizá prefiera irse tras una ballena o una manada de tiburones blancos. Pero que seas un pequeño humano no significa que estés completamente a salvo. Después de todo, la magnitud de este monstruo exigía una buena cantidad de energía, así que dejar pasar un bocado fácil no sería inteligente. Según cálculos, se cree que este gigante consumía 1,200 kilogramos de carne al día. Tal vez no sea su plato favorito, pero sí un buen aperitivo para iniciar. Equípate. Si te encontraste con esta bestia cara a cara, significa que estás varios kilómetros mar adentro, y en el mejor de los casos, llegaste hasta acá en bote. Y aunque esta herramienta parezca efectiva para escapar, su tamaño y movimiento hará que seas una presa más fácil de detectar. Este animal solía cazar mediante golpes sorpresa desde el fondo hacia la superficie, y esta vez no serás la excepción. Con su cuerpo de 34 toneladas métricas, embestirá volteando y destruyendo el bote sin mayor esfuerzo. Y si uno de los escombros te hace un corte, el animal lo detectará con su agudo sentido del olfato, incrementando su implacable instinto asesino. No habrá gente, ruido, ni nada que apacigüe su sed de sangre. A menos que puedas disparar una bengala. El ruido y el destello quizá detengan el furioso ataque, y puedas comprar unos minutos de tiempo antes de ejecutar tu salida definitiva. En este punto, tu mejor apuesta será quedarte tranquilo, no salpicar y nadar cautelosamente hacia la costa, o en el mejor de los casos, una embarcación más grande. Dependiendo del océano en el que estés, puedes esconderte entre arrecifes de coral, donde al megalodón se le dificultará alcanzarte, y si llegas a aguas poco profundas, tus probabilidades de supervivencia serán mayores. Debido a su enormidad, maniobrar en aguas poco profundas no es uno de sus talentos, así que eventualmente perderá interés y se irá. Siendo realistas, si de cualquier manera estuvieras cerca de esta bestia, te convertirías muy rápido en su alimento. Podríamos decir que su extinción fue una suerte para muchas especies, entre ellas, la humana. Pero en el Amazonas, una anaconda gigante se ha convertido en leyenda, y la técnica para vivir es aprender a salir desde sus entrañas. Y te contamos cómo, acá en Cómo Sobrevivir.